Temario de Historia del Arte Arquitectura Gótica Primera parte Características Generales de la Arquitectura Gótica Las dos obsesiones de los nuevos constructores La verticalidad y la luminosidad La verticalidad La elevación, la gran altura e increíble esbeltez de la arquitectura gótica, simboliza el deseo de ascensión hacia Dios. La luminosidad Con las innovaciones arquitectónicas del gótico el muro pierde su papel estructural, siendo sustituido por las vidrieras, ya que el nuevo sistema constructivo concentra los empujes en puntos concretos, transformando a los muros en cubrimientos exteriores, no en soportes. Principales edificios La catedral y la arquitectura civil Palacios o ayuntamientos y lonjas La catedral Preside las ciudades Es su edificio más representativo y su núcleo, contrastando claramente con la iglesia rural o los monasterios del románico. La planta De tres o cinco naves principalmente El crucero sobresale poco y está más centrado que en la catedrales románicas En la cabecera debemos distinguir entre el presbiterio y el coro, la girola, que ahora puede ser doble, y las capillas radiales, generalmente poligonales. El alzado Destaca la gran altura de las naves, sobre todo la central, contrastando esta acentuación de las líneas verticales con la horizontalidad de la arquitectura románica. El triforio sustituye a las verdaderas tribunas de las grandes iglesias de peregrinación románicas, en el gótico es una estrecha galería abierta primero solamente al interior y pronto también al exterior, al sustituirse la piedra por vidrieras. El claristorio es un tercer cuerpo recubierto de grandes ventanales con vidrieras, subrayando junto con el triforio la obsesión gótica por la luminosidad. Las torres, ahora de elevación desmesurada, se dividen en varios cuerpos y culminadas por un remate agudo y calado con tracería gótica llamado chapitel o aguja. La arquitectura civil Durante el gótico la arquitectura civil experimenta un notable desarrollo. Principalmente destacan dos tipos de edificios, los ayuntamientos o palacios, como los de Siena o Florencia, y las lonjas, como la de Valencia, destinadas a las transacciones comerciales y por tanto equiparables en cuanto a función a las antiguas basílicas civiles romanas. Principales elementos constructivos de la arquitectura gótica El arco apuntado y la bóveda de crucería condicionan el resto de la obra en la arquitectura gótica. Novedosos también son el pilar baquetonado y otros elementos destinados a recoger y desviar los empujes laterales. Veámoslos más detalladamente. El arco apuntado o ojival. Con menor empuje lateral que el de medio punto, generalmente aparece decorado con tracería calada en los vanos, la denominada tracería gótica. La bóveda de crucería, de nervios o ojival. Elemento principal del estilo, el que revoluciona la arquitectura y permitirá construir a alturas considerables. Elementos El esqueleto de nervios o arcos cruzados que desvían los empujes a cuatro puntos. Los clementos o elementos con función de cobertura de la bóveda. Tipos Bóveda cuatripartita, de arista reforzada con nervios. Bóveda sexpartita, la más común. Bóveda octopartita. Bóveda de terceletes, con nervios secundarios. Bóveda estrellada, con estructura de nervios cada vez más complicada. Bóveda de abanico, características del gótico inglés, extremadamente recargada. El pilar baquetonado. Se trata de un pilar cuyos elementos se complican al multiplicarse los nervios de las bóvedas, ya que son su continuación, son por tanto columnas muy estrechas, llamadas baquetones, adosadas al pilar. Pero el pilar baquetonado recoge solo los empujes verticales y no es suficiente, quedan los oblicuos. Otros soportes para recoger los empujes laterales. El arbotante o botarel es una especie de arco exterior que es el encargado de recoger los empujes oblicuos y conducirlos hacia los contrafuertes. El contrafuerte o estribo, que en el gótico está aislado, es exento y no está adosado al muro, es el encargado de trasladar los empujes del edificio al suelo. El pináculo. Elemento principalmente decorativo que corona el contrafuerte, pero que también tiene función constructiva, al contribuir a contrarrestar los empujes laterales con su empuje vertical. La decoración en la arquitectura gótica. El edificio gótico impone no solo por su altura y luminosidad, sino también por su riqueza de formas y recargamiento ornamental. Estos son los principales temas y los marcos donde se encuentran. Los temas. La tracería gótica. Se trata de motivos decorativos geométricos que enmarcan o cierran los vanos, generalmente dominan las formas treboladas, aunque podemos encontrar otras como las flamígeras, cuando asemejan llamas. Los temas vegetales. Ornamentan capiteles, frisos o arquivoltas. Ahora poseen un fuerte naturalismo. Las representaciones animalísticas. También ahora de gran naturalismo, aunque siguen representándose seres fantásticos y bestias monstruosas como en el románico. La figura humana, que veremos en detalle al estudiar la escultura gótica, sigue idéntica línea naturalista. Marcos donde se concentra. En los capiteles. Aunque ahora pierden su importancia, sobre todo al ser sustituidas las columnas por los baquetones en las grandes catedrales. En los retablos, evolución de los frontales de altar románicos. Ahora se multiplican y desarrollan tras él con la finalidad de ser el marco apropiado donde se relatan las historias sagradas. En las sillerías talladas de los coros. En los grandes vanos y las portadas. El tímpano, dividido en el gótico en flanjas horizontales con decoración narrativa, se distingue de los románicos, además, por ser apuntado. Las arquivoltas. También ahora apuntadas. Se distinguen de las del románico en que la decoración escultórica que las adornan se sitúa ahora longitudinalmente a ellas, en lugar de hacerlo verticalmente. Las jambas. También con esculturas columna adosadas, pero ahora bajo unos doseletes muy característicos decorados con tracería gótica. El parteluz. Con esculturas también bajo dosel de tracería gótica. Los gabletes o molduras triangulares con tracería, muy agudas, para subrayar la verticalidad. Los grandes ventanales cubiertos de vidrieras. Los rosetones o grandes vidrieras circulares en la fachada principal y los brazos del transepto. Los rosetones. Los rosetones. Las crimes esculturas son feeds. Los 3 casos % de ayuda acá. Gracias.